Hola amigos de los canarios, hola amigos de los cimbrados, hoy os voy a enseñar ya mi finalización de la temporada 2015. A enseñaros los paros que he tenido y todo. Mira, aquí tenemos todos los machos, mira, machos, machos, todas las crías. Cría aquí, cría allí que hay muy pocas, muchas crías aquí, de otras muchas crías. Os voy a explicar qué es lo que hago. En este aula, por ejemplo, yo estaba empezando a cantarme, lo que intentamos es que no cante los canarios. Aguantá todo lo que pueda. ¿Cómo se consigue eso? Tenemos un palo ahí y otro palo puesto, solo dos palos. Lo que intentamos es echar mayor número de paros en el menor sitio posible. Da igual que sea familia, ahora mismo da igual. Da igual, por ejemplo, lo voy a hacer yo aquí, que hay pocos paros y los voy a llenar. Entre 15 y 20 pájaros, lo he hecho yo por metro. Para llenarlo todo. Aquí ya tengo, mira, el de este, de hecho, ahí tengo la madre con sus cinco crías. Pues las cinco crías ya están anilladas, con su anilla de colores, como ya di en el video anterior. Espérate, siempre, siempre la precaución de cerrar la puerta, ¿eh? Siempre, te escapa un canario ya criado y os lo aseguro que da mucha impotencia, mucha mala lección. Le ponemos y tenemos el palo, tenemos todo y vamos a ir cogiendo canarios. A la jaula. Ya tienen sus treinta y tantos días y comen solo perfectamente. Otro por ahí, con su anilla puesta, de color, y a llenarlo. Otro por ahí, es difícil cogerlo con una mano. Siempre intenta echar los paros por tiempo. Por ejemplo, estos son los últimos. Cuando yo voy a gastar, a otro aulón de metro. Y aquel de allí que he dicho, los primeros que me están empezando a gastar, el último. ¿Vemos ahí? Todavía se le ha puesto unos pocos más. Vamos a echar esto de aquí. También tengo aquí el de este derecho. Esto es por aquí. Llevo dos en la mano, para adentro. Lo ves dos palos para que se molesten lo más que se pueda. Y el último, un baberito muy bonito. ¿Lo ves? Por eso he dicho de cerrar la puerta. Con una mano es difícil. Intentamos cansar al canario. Aquí lo tenemos. El baberito. Para adentro. No lo he dicho antes, pero aquí ya no hay ni un macho. Todos los machos ya están quitados. Porque ya la semana que viene me nacen los últimos. Quizás los se van a quedar. Por ahí ahora, la hembra madre. Por ejemplo, este tiene su pichón, un último pichón. Con su madre. Nada más que salga, salen las madres. Esas madres dos que he sacado. Más la boladera de afuera. Que ahora lo voy a enseñar. Vamos a cogerla. Vamos a introducirla en la jaula pequeña. Para que no se escuchen. Como yo tengo canarios discontinuos, lo que no quiero es que escuchen los padres. Para que no copien. Tienen que cantar lo que ellos quieran. Lo que innatamente quieran ellos. Por eso es más difícil. No es lo mismo que copien a que canten por sí mismo. Y siempre la música clásica puesta. Esta la tengo. Como ya enseñé, solo por de día. La madre. Y aquí la madre también. Están muy gorditas. La cogemos y nos la vamos a llevar en jaulón. Esta es ya la... Ahí se quedan las crías. Y ya más adelante explicaré cuando ya esté hecho por familia. Con todos los hermanos juntos. Ahora da igual que estén liados. Lo que intentamos es que no se mezclen. Si escuchamos una voz o uno que cante mal. Lo quitamos corriendo. Por eso estén en las anillas de colores. Ahora os voy a enseñar donde están mis voladeras. Vaya, si se puede. Si no, solo quita a los machos y deja a las hembras. Pero intenta quitarlos del medio. Puertas cerradas. Grimalí. Aquí no se escucha nada de cante. Y aquí tengo yo a los machos y a las hembras. Machos arriba. Echarlo todo junto si no se matan vivos. Y las hembras debajo. Estas son las hembras de este año. Que ya he ido sacando por poco a poco. Más estas dos. Y las vamos echando todas aquí. Para que no terminen de hacer coques. Igualmente, cierro la... Cierro aquí. Porque se me escapa. Da mucho coraje. Y más una canaria que lleva tiempo. Haciendo la luz que se ve algo. Y vamos a echarla aquí. En otra voladera aparte. Si se puede. Si no tenéis otra voladera. Intentad. Por eso yo he dicho. ¿Viste? Ya se ha escapado la canaria. Por eso. ¿Lo veis como se escapan? Aquí no se puede escapar. No se puede escapar. Vamos a intentar cogerla. Ahí. Yo siempre he dicho. Cuarto cerrar. Esto para cogerla va a ser complicado. Pero se coge igualmente. Bueno. Ahora os las cojo. Y las grabo. Diez minutos después. Es que la tengo. Dios mío lo que he pasado. Pero por eso hay que cerrar. Da mucho coraje. Y más una canaria. Que es buena. Aquí. Aquí ya seguro que no se escapa. Y vamos a salir. Ya lo dejamos. Está abierto. Que le entre un poco de sol. Pero que estén apartados. Siempre que nos escuchen. Las crías. Los padres. Y aquí tenemos el sitio. Y los germinados. Que con esto. Me ahorro todo el brócoli. Come. Se lo comen. Se lo beben. Y es muy bueno. Pues hasta aquí. La temporada 2015. He sacado 80. 80 y algo. 82. Cría de canarios. Y en verdad. Ha sido mala temporada. Por los cambios de tiempo. Pero ya está todo. Terminado. Pues bueno. Ya me contaré. Como ha ido la temporada. Si tenéis alguna duda. Escribidlo aquí. Debajo en los comentarios. Hasta otra. Amigos de los canarios. Hasta otra. Amigos de los timbrados. Adiós.